Los Hijos de Tutas, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. Frases de José José, maestro. ¿Frasas de José José? Sí. Bueno, no me acuerdo ninguna. Ninguna. Ya lo he pasado, pasado. Ya lo he pasado. Es una clásica esa, ¿eh? Soy de una. Pásame ese romo. Es una de las frases más célebres que él tuvo. ¡Frasas de José José! Fui paloma porque eres el gavilán. ¡Ey! Ah, bueno, seré. Y palomo. Seré quien todo lo dio por triunfar. También, diablo, sí. Las palomas vuelan siempre donde hay pan. ¡Pás! ¡Es paz! ¡Es paz! ¡Es paz! ¿No es paz que dicen pan en el parque? ¡Es paz! ¡Es paz! Y no es palma, ¿qué dice la vaina? ¡Pan! ¡Pan! Las palomas vuelan. ¡Pas! 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 ¡Es paz! ¡Pas! 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 ¡Ese es pan! ¡No era pan! ¡Ella come en pan, eh! ¡Hay que ver! ¡Búscala, Ari! ¡Vamos a ver! ¡Ah! ¿Dónde hay pan? ¡Pan! 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 ¡Es pan! ¡Es pan! ¡Ese mucho no se llena con otra cosa! ¡Es con pan! ¡Es con pan! ¡Claro que sí! ¡De los Zamoreni pregunte tú! ¡Ya sabes que las palomas vuelan siempre donde hay pan! ¡Eso quiere decir que las mujeres son interesadas! ¡Golí! Porque es que las palomas vuelan hasta el Parque Valerio y ahí hay paz. ¡Qué pava ve ahí! ¡Ahí no cae en un desastre! ¡Qué paz! ¡Prase de José José! ¡Qué triste fue decirnos adiós! ¡Ey! ¡Ey! ¡De verdad! ¡Eso es una frase! ¡Para que más me gusta es esta! ¡Yo que me encanta la fauna! ¡Hasta la golondrina emigró! ¡El diablo! ¡Cuándo la golondrina emigró! ¡Es toda la golondrina emigra! ¿Pero tú sabes qué? ¡Presagiando el final! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Presagio! 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 ¡Anticipando! ¿Cómo anticipando? ¡Anticipando! ¡Ah, ok! ¡Augurando! ¡Augurando! ¡Augurando, sí! ¡Porque somos como río y hasta la belleza cansa! ¡Ay! ¡Eso es fuerte! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Nómelo a mí que si la belleza cansa que se va a la figura! Pero la frase es, somos como río, a cada instante nueve el agua, ¿eh, maestro? Sí, claro. A cada instante nueve el agua porque va el caudal, o sea, ¿dónde está? Claro, es el completivo de la cansa. Sí, 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 sí. A mí no me pregunto, Goli. ¡Prasa de José José! ¡Hello, buenos días! Nada más el nombre, hello. ¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Súper! ¿Cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¡Prasa de José José! Sí. Lo que un día fue, no será. ¡Buen! Por eso hay que aprovechar la vida en el momento, en la oportunidad. Y cuando tú te desengañas, una frase de José José. ¿Cuál? Porque es pura fantasía nuestro amor. ¡Ay, mi madre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buen día, José José! La frase de José José, porque nada es para siempre y hasta la belleza cansa. ¡Ay, mi madre! Y la saboreó. Hay otra también. ¿Cuál? Eh, uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. ¡Eh, maestro! ¡Qué fuerte ese! ¡Buenos días! ¡Hello! ¡Buen día, DJ Gordi, mi hermano! ¡El que lo votaron por Esteban! ¡El que lo votaron por Esteban! ¡Ah, llegó! ¡Esta frasecita, maestro, dale ahí! Ajá. ¡Vuélvetelo pido porque estoy desesperado! ¡Esperado! ¡Desempleado! ¡Decidido a que sea de los carros! ¡Ey! ¡Desempleado! Mira, otra frase de José José, muy famosa. ¿Cuál? Amar es sufrir, querer es gozar. ¡Ay! ¡Ese es fuerte! ¡Ese es fuerte! Amar es sufrir, querer es gozar, deber es follar. ¡No, eso no va a ir! ¡Prasis de José José! ¡Hello! ¡Hello! ¡Eso! ¡Llegó, muy buen día! ¡Muy buenos días! ¡Para todos! ¡Prasis de José José! ¡Quiero perderme contigo! ¡Ay, sí! ¡Cómo se pierde el horizonte! ¡Eh, eh, eh! ¡Vérate! ¡Eso es la noche! ¡Viene todo! Yo imagino ahora mismo. ¡Eso es estrella en los sonidos! ¡Venga, venga, venga! Este es fuerte también. La felicidad no está ni en el placer ni en el que tiene más. Está solo en aquel que encuentra la verdad. ¡Un día! ¡Ay, un día! ¡Más desde entonces soy el más feliz! ¡El más feliz del mundo en que nací! ¡Órale! ¡El más! A ese cuero, déjame dedicar a esta canción. Esa frase de José José, ¿cuál? He renunciado a ti y esta vez para siempre. He renunciado a ti definitivamente. Oye, cuero, podrás oícarte, hacer lo que quieras. ¡Eh, me encanta que se ríen en su propia desgracia! He renunciado a ti, a veces no que renunciar ya le tienen ya la liquidación puesta. ¡Brazo este José José! Las parejas que están estables, que se sienten bien, que están contentas, sí. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amo. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amo. Sí, pero ahí mismo con esa, te voy a matar la pasión, Chivato, porque... ¿Otra frase de José José? ¿Cuál? El amor acaba. ¡Eh! Ah, pues hay muchas mujeres que la aman mucho. Yo he visto muchas mujeres acabando últimamente. ¡Hello! ¡Hello! Bueno, Diego, tú te satre de este lado. ¡Satre! ¡Desastre! ¡Desastre! Bueno, yo no sé si es la frase de José José o de Dj Godd. No importa que me diga mujer, Diego. Yo la amo. De los dos, eh. Yo la amo. A un sabor. Una frase muy chula de José José. ¿Cuál? La que decía... Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo. Amnesia. Cuando José le dio unos celos obsesivos, se puso mal. ¿Qué frase dijo? Él dijo, cuando vayas conmigo, no mires a nadie. Cuando vayas conmigo, no mires a nadie. Era celoso, José. Celoso, full. José José, el pobre. Chupé, chupé. Sí, que él... Acuérdate que él puso un puesto ahí en el mercado. ¿De qué? Y voceaban... Yo vendo ropa y calzado. Vendo chancleta. Y hasta allí. Buenos días. Buen día. Buenos días. Hola. Cuando él se encontró con una mujer de Tamala, le dijo... Tú, insaciable amante, tú... Te ayúdame. De ahora en adelante, tú... Eres lo único en el mundo. No se la es lo único. No eres. Ya me cansé de follar. Tú, insaciable amante, tú... Empezando con la yu... Mira, Goli. Salud para Marino Peña, que está activo. Dice Marino Peña, frase de José José, aplicada por Payamín. Soy un payaso. Dicen que soy un payaso. Que uso zapatos grandes. Esta frase de José José es muy clásica, Goli, que decía. ¿Y qué? La nariz roja. Una frase de José José. ¿Cuál? Que no ha sobresalido mucho, pero yo la conozco como conocedor de su historia que dice. Quisiera hacer la etiqueta de un chiva para estar siempre pegado a la felicidad. ¡Eh, diablo! Y esa frase. ¿Ese lo dijo una vez? ¿Ese lo dijo una vez? ¡Hero! La tuya. Goli, oye, la más fuerte para ti, si el primer mujeriego, es cuando tú tienes una chiva y después tú la ves más para abajo y tú dices, la vez que más volaste fue cuando tú eras mía. ¡Eh, diablo! ¿En qué canción te vas a parar? La vez que más volaste fue cuando tú eras mía. ¡Ah, sí! Siento tanto que me llamé. Una frase dura, ¿eh? Cuando la ex llamaba privado a tu casa y te llamaba. Me llamaste a cobardas y cuelgas la bocina. Yo llegué a hacer eso muchas veces. Eri, a ti no llegabas a llamarte y cerraste. Yo cerraba, era siempre del banco y claro. Cuando tú ves que la jeba se fue con un tipo que es menos que tú, pero lo dudo, conmigo te vencías en el aire, corabas en caballo blanco el mundo. Pero la mujer le cantó otra esa. No fue de José José, pero le cantó otra para atrás. ¿Le devolveó? En caballo blanco. ¡No vuelve a volar! No sigo de nada. Ese pañuelo es. No sigo de nada. En caballos blancos. Caballos blancos. Es así que va. Caballos blancos. De José José. ¡Hello! ¡Hello! ¡Adelante! ¡Unidad Móvil! Una frase profunda. Oye, oye, esta vaina. Oye, esta vaina. Capoy. ¿Quién todos los dio por triunfar? ¡Eh! ¡A Jesús! ¡Diablo! ¡Qué chacerazos! ¡Ay, Jesús! Él cantaba así era. ¡Ay, Jesús! Así porque la dijo él. Ya es hojo. Otra frase chulísima. Eso es cuando él iba a eyacular sobre su dama. Ah, ok. ¿Y cómo era esa? Y voy a llenarte toda, toda, lentamente y poco a poco. Con mis besos. ¿Con tus besos? Con tus besos. Voy a llenarte toda, toda, lentamente y al amor. De José José. Amor como el nuestro. No hay dos en la vida. Por más que se busque, por más que se esconda. Ya. Solo está mi amor. Ya. Ay, 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 ay. Dios mío. Los potros. El único que pegaron. El único que pegaron. Solo está mi almohada. Y le quedó muy bueno. Solo está mi almohada. Me busco. Solo está mi almohada. Y no te encuentro. Solo está mi almohada. Y lo hizo Chiqui. Solo está mi almohada. Esa quedó mejor todavía. Chiqui Rodríguez lo hizo también. Esa sofón a millón. ¿Ustedes cantan eso? Es típico, es típico. Y ese acordeón sonaba. Chiqui Rodríguez. Chiqui Rodríguez. Y yo lo imagino. No, lo hemos dado igualito. Me imagino cuando tú lo estás cantando de los potros. Yo imagino ya. Andy. 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 Con el pedestal haciendo triple. Ya lo sé. Con el pedestal del micrófono. Y eso mando en la boca. Es que lo hacía así. Es lo que lo hace. Sí. Y ya. Finalmente de frases. Finalmente frase de José José Celia. La mejor frase de José José. Aún estoy de pie. Aún estoy de pie. Otra frase de José José. Otra. ¿Cuál? Lo que importa es el amor y no lo que diga la gente. 40 y 20. 40 y 20. 60. Te pegas Baby. Baby es 60 años. Coño maestro. Son 60. Son 60 años. Es maestro. Usted lo sabe súper carajo. Me imagino que tú la cantas mucho esa Gordi. La dedican mucho seguro Gordi esa. Ya la mía va por 45. Y 22. 49. 45 y 23. 22, 22. Ah, oh. ¿Y por qué estás tan solo? Ah, no, no. ¿La nariz? ¿Los ojos llorados? Esa es su casa de 45 y 45. ¿Está contemporánea? Aquí estamos, empate. ¿Qué hay, mi casa? Ya imagino la de Baby ahí. 50 y 60. Y la mamá de Baby, 60 y 25. 25. Turbo 98. Desde ahora en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Unida de baby, 60 y 25. ¡Cuаете! 20'